Venga, y pon esta ahí en medio. Métela, métela adentro, llega a meterla. Eso, vale, venga, venga, perfecto. Nos estiramos, estiramos, nos estiramos, 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 estiramos. Vale. Todo lo que estira, ¿qué voláis? ¿Qué? Estando pegado aquí. La mano en la pica, estiraba, ya está. Bien, pues ya. El juego es sencillo. Todos estamos de la mano. Todos estamos de la mano. Todos estamos de la mano. Y el juego consiste en pasar por el aro. ¿Pasar por el aro qué significa? Ya puedes soltar la pica. Coge un aro. Coger un aro. No vale soltarse. No vale soltarse, ¿vale? Echar un poco más para la boca. Ahí. Bien. Pues trae la pica un poco, ¿sí? No es la pica, pero suelta un momentillo. Venga. Cogemos un aro. La pica no se cae. Cogemos. Bueno, suelta un momento. Cogemos el aro y el venido. A partir de ahora, no podéis... Pues cogemos el que está más fuera. No podéis soltar la mano. El aro tenéis que pasarlo por vuestro cuerpo. Y gane el equipo que viene a calcular con el aro. El que está aquí no puede ayudarle con la otra mano a su compañero. ¿De acuerdo? Tenéis que pasar todos los aros allí al principio. ¿De acuerdo? No se juntan en ningún momento dos aros. No puede haber dos aros. Si ocurre cualquier cosa de estas que os soltáis, que hay dos aros juntos. Cualquier cosa que esté fuera de la mano, volverá al principio. Dime. ¿Cuál es lo que puede pasar en el dos aros? ¿Cuál es la mitad? Tú no puedes tener en el mismo brazo dos aros. Nadie puede tener en el mismo brazo dos aros. Si es que no te lo pases hasta que tú no lo hayas pasado al otro lado. ¿De acuerdo? ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!